Estuvimos jugando la Liga Provincial de Menores en el Trébol, donde fuimos todas nosotras y salimos quinta. Bien. Bueno, ¿cómo se fue desarrollando el mismo? El viernes jugamos cuatro partidos, ganamos tres, clasificamos para el sábado, jugamos tres partidos, ganamos dos y luego clasificamos para el domingo y quedamos entre las ocho mejores de las provincias. Jugamos contra Banco Provincial, perdimos 2-0. Después jugamos contra Sonder, que ganamos 2-1. Y después por el quinto y sexto contra San Guillermo, que ganamos 2-0. Bien. Este es un muy buen puesto, ¿no? Sí, estamos contentas con el resultado porque somos todas menores en la categoría. Bien. Y esta clasificación era para ir a la Liname, que es la Liga Nacional de Menores en Mar del Plata. Y vamos, porque quedamos primeras en la lista de espera. Pero Santa Fe, por tener buen volei, siempre lleva al quinto y sexto puesto. Así que son seis plazos los que le dan. Bien. Y dentro de ellas están ustedes. Claro. Bien. ¿Ya se sabe cuándo es justamente la instancia nacional? ¿Se tiene fecha? Generalmente en noviembre, pero todavía no aseguraron nada. Bien. ¿Seguramente deben quedar algunas categorías por definir o con esta sub-17 ya estaban? Este torneo definió lo de sub-17, pero las categorías menores se definen más adelante. Más adelante. Bien. Bueno, ¿cómo la pasaron el fin de semana? ¿Quiénes las pudieron acompañar? ¿Quiénes las estuvieron apoyando también desde San Carlos? No, nosotros queremos agradecer a los papás que nos estuvieron apoyando durante los tres días. Bien. ¿Algunos acompañándolos? ¿Otros haciendo hinchada desde acá, no? Sí, a los técnicos, al chefa y a nuestro preparador físico, Leo Villán. Bien.